Estás escuchando la Humiliad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea se bautice y se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes. Y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Puede pasar que al celebrar las fiestas de los apóstoles, de los santos, quizá los más cercanos no tanto porque conocemos más su vida, pero de los primeros apóstoles no conocemos mucho. Y puede pasar que lo vemos con una especie de figuras legendarias. de estos grandes héroes que hacían grandes cosas. Que, como dice el Evangelio, que parece irónico, ¿no? Que nos ofrezcan justo en la fiesta de San Marcos, justo la parte de su Evangelio que no escribió él. Porque es un poquito, los últimos versículos del Evangelio de San Marcos son posteriores a la redacción del Evangelio. Que son palabra de Dios de todas maneras. Que lo haya escrito Marco o no, no quiere decir que no sean palabra de Dios. Pero sí es un poco irónico que justo en su fiesta ponga la parte que él no escribió. Pero sí parece que serían estas figuras legendarias que sanaban, resucitaban a los muertos, expulsaban demonios, etc. Y como que nos sentimos un poco distantes. Sí, ojalá hubiéramos escrito nosotros un Evangelio, fuéramos capaces, etc. Y son como así, como figuras mitológicas. Más encima que al pobre Marco siempre lo ponen como un león, porque es de los cuatro evangelistas, ¿no? El águila, el hombre, el toro y el león siempre lo identifican con el león. Y si leemos, un poco entre líneas, y los poquitos datos que tenemos de San Marcos. Lo primero es la humildad. Humíllense pues ante la mano poderosa de Dios para que él los levante y encumbre en momento oportuno. Según la tradición, Marcos es el joven que en el huerto de Getsemaní va, no sé, a mí se me hacía un poquito ridícula la escena, ¿no? Va cubierto con una sábana y cuando la agarran sale corriendo desnudo, deja la sábana. Entonces, uno dice, bueno, Marcos se ve que era un poquito mimado, ¿no? Siempre se habla de su mamá, María, la madre de Marcos, que era los dueños del cenáculo, de la sala donde Jesús tuvo la última cena. Entonces, se ve que era un, yo siempre me imagino así, un poquito un niño mimado. Entonces, que la primera dificultad corría, porque después lo vemos en los hechos de los apóstoles. Bernabé, que no lo conociera, su sobrino, etcétera, un poco familiar, lo lleva, va en el primer viaje apostólico, y cuando ya ve que, no, entrar en ese territorio es un poquito, se escapa, se vuelve a Jerusalén. Y después era Marcos, el causante de la pelea entre Pablo y Bernabé. Dice que en el segundo viaje, Pablo no quería llevar a Marcos, este se nos escapó en el primer viaje, que lo vamos a tener llevando en el segundo, y Bernabé, dale que sí, que lo llevemos. Dice San Lucas que la cosa se puso fea, no dice más. Y se separaron, y ahí está Marcos en medio. En cambio ahora, lo vemos, dicen que Marcos era un poco el escriba, se ve que la vida con San Pedro le ayudó, y lo tuvo como formador. Y el Evangelio de Marcos es una transcripción, más o menos, de las catequesis que daba San Pedro en Jerusalén. Cuando dice, la salud a la comunidad de Babilonia, Babilonia es un término para referirse a Roma, entonces la comunidad que estaba en Roma, ahí estaba Marcos con San Pedro. Y el Evangelio habría sido un poco, no, letra por letra, pero sí él tomó todo lo que enseñaba San Pedro y lo puso en su Evangelio. Y después, no está aquí, pero él será también acompañante de San Pablo. Cuando San Pablo llega a Roma, Marcos está con él. Entonces, para que vean como, a pesar, cuánta humildad tuvo que tener este marco, de renunciar, de aceptar sus debilidades, aceptar sus deficiencias, pero al final es un gran apóstol de Cristo. Dicen que, hoy leía, nunca lo había escuchado, ¿no? Pero que decían que lo ponían con un león porque había luchado, se había salvado luchando contra los leones. Como era bueno para arrancarse, tal vez se pudo arrancarse de los leones. Pero sí terminó como obispo de Alejandría y terminó mártir. De hecho, me equivoqué nuevamente, debería estar vestido de rojo. Pero no se preocupe, es Pascua y el blanco siempre puede. Y es mártir. Y dicen que su martirio fue, lo arrastraron, lo amarraron caballo, lo arrastraron por toda la ciudad. Y terminó en Venecia, su cuerpo, se venera en la Catedral de Venecia, si no me equivoco, los cruzados para llevarse el cuerpo, para que no se lo robaran los musulmanes, lo metieron, lo envolvieron en una piel de cerdo. Como para los musulmanes, el cerdo es un animal impuro, no podía, entonces así lo pudieron sacar de Alejandría y llevárselo a Venecia. Bueno, son estas cosas que nos dicen que son gente real. Son gente real que se tomó en serio el Evangelio. No son personajes de la mitología cristiana. Son personas que con su propia debilidad, tal vez Marco era un poquito cobarde, pero al final dio su vida. Dio su vida por Cristo. Y murió fiel a su misión. Y se aplica en él lo que dice el Evangelio. Salió a predicar el Evangelio a toda criatura. Ya no sabemos si resucitó muertos, si curó enfermos, o si tomó serpientes, o le dieron veneno y no le pasó nada. Que es lo que dice Cristo. No sabemos qué milagros hizo San Pablo. Perdón, San Marcos. San Pablo sí están escritos ahí en los hechos, podemos ver algunos. Pero San Marcos no sabemos qué milagros hizo. Sabemos que fue, terminó su vida dando la vida por Cristo. Proclamó el Evangelio por todas partes, porque estuvo en Jerusalén, estuvo en Antioquía, estuvo con Bernabé y Pablo, se fue a Roma, volvió, terminó en Alessandría, entonces proclamó el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba por medio de él. El Señor se sirve de él, con sus debilidades, con su falta de humildad, con su falta de valor, pero el Señor se sirvió de él, y dio su vida, y gracias a él tenemos esta belleza, que es el Evangelio, la vida de Cristo, este Evangelio según San Marco, y nos dejó eso para la posteridad. Entonces, la invitación es esa, no ver estos santos apóstoles como mitología, como algo que sí, que bueno, a ver si fue verdad, a ver si existieron, sino como un modelo de alguien que se dejó interpelar por Cristo, y que dio su vida por Cristo, y esa misma gracia es la que sigue actuando, es el mismo Cristo que sigue actuando, es el mismo Cristo que sigue llamando a dar la vida por él, a dar la vida por él. No dieron la vida a estos por una ideología, por una idea, por unos principios, dieron la vida por una persona, por una persona real, que es Jesucristo. que esa invitación a hacer Cristo vida de nuestra vida, a identificar nuestra vida con Cristo, nos ayude también a nosotros a anunciar la palabra, a hacer testimonios del Evangelio por todas partes, y si es necesario, si nos la piden, dar la vida también por Cristo. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!